¿Qué tal amigos? ¿Qué creyeron? ¿Que no íbamos a llegar? Pues miren, aquí estamos de nueva cuenta con ustedes. Hubo un retraso aquí porque parte técnica, parte automotriz, parte nosotros, pues estamos entrando un poco tarde con usted. Pero usted disculpe porque estamos de buena gana también. Estamos acompañados aquí en los controles técnicos y producción de audio voz, aquí con Eduardo Rodríguez Úñiga y bueno, me acompaña también Lupita Martínez y está conmigo Ema Santos, Ema Santos de Productos Naturistas. ¿Cómo se puede decir? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, pues miren ustedes, estamos de nueva cuenta, yo falté por cuestiones de salud, por cuestiones familiares, dos programas, pero los cuales me estuvieron cubriendo aquí mis compañeros Ismael y Lupita, que desde Guadalajara, no sé cómo hizo el programa Lupita, pero bueno, ya nos contará. Aquí estamos de nueva cuenta con ustedes. Ya Lupita nos va a platicar del movimiento feminista, los vi en la fotografía del Face ahí en Guadalajara, Celerina, más bien Nachita Ignacia a la vez, al frente y bueno, eso quiere decir que el tribunal para mujeres, el tribunal de conciencia creo que está arriba de todo ese rollo. Pero como este programa, ustedes saben que Voces del Planeta lo debemos hacer en bilingüe, yo soy hablante de la lengua mixteca, la lengua ñusabi y lo vamos a hacer. La lengua española es lo que másальные y luego se han tirado en bilingüe, Bueno, ahí estamos, el saludo al estilo de la lengua Ya les dije en castellano con quienes estamos, Lupita Martínez, Eduardo Rodríguez, Zúñiga, Emma Santos, su servidor Juan Hernández Luz, les digo Y bueno, vamos a los hechos con Emma porque mire usted que a principios de año creo se presentó por acá Y bueno, otra vez nos hace el favor de estar con nosotros para hablar de sus productos Y qué mejor que ella, Emma, de nueva cuenta, bienvenida a programa Voces del Planeta Haz tuyo el momento, cuéntanos de tus productos, cómo te ha ido, dónde en dónde tanto has estado para vender Cómo está esta aceptación de tu producto hacia el público Muchas gracias Juan por la invitación, no es la primera y es la tercera, espero que sean como 100 mil Ah, claro que sí Bueno Juan, primero un agradecimiento por este apoyo, por este medio Que no permita nada más que productos naturistas ni medicina tradicional Sino también cantantes y que las lenguas distintas al español se hablen, aunque son nuestras originarias De nuestra región es un agradecimiento porque son pocos los programas que permiten esto En este caso, mis productos surgen de esos proyectos Yo como internacionalista en una ocasión me veo desempleada y me capacito en el Instituto de la Mujer Y una amiga me invita a Profeco y aprendo a hacer este gel reductivo Ese fue el primero que empezaste a hacer Sí, de medicina tradicional, es como un temazcal, tiene distintas hierbas Y entonces dicen, bueno, la gente en la ciudad no se va a ir seguido a un temazcal Que sí los hay, hay que entrar por internet y averiguar Pero Profeco me enseña como un gel para que lo ocupes todo el tiempo en tu cuerpo Mira nada más Luego salen los cojines de aromaterapia Luego empiezan a salir así nuestros productos Pero lo importante de esto no es, bueno, ya habrá qué hacemos con nuestro proyecto Qué hacemos con una mujer emprendedora O sea, un producto no es nada más elaboro este suéter y ya, no Lo tengo que proyectar yo como mujer, como empresaria, como profesionista, como mamá, como todo eso Entonces cuando yo empiezo a trabajar este producto en mi cuerpo Empiezo en las delegaciones a hacer la venta de mi producto accidentalmente Y ya empiezo a aprender los demás productos, me sigo capacitando Y empiezo a aprender más de mi producto Que no nada más es para adelgazar, este adelgaza, reafirma, quita estrías, acné, cólicos, dolores articulares Acelera la circulación y desinflama Entonces un producto de estos te sirve para las tres generaciones Si tienes un joven en casa es para el acné y para cólicos Mira nada más Si tienes un adulto mayor para dolores articulares Igual que el cojín antiestrés Estos también quitan dolores articulares Este es para cuello y columno y este es para la almohada Son hierbas similares, por eso tienen servicios similares De herbolaria mexicana En México es vasto, vasto, vasto lo que es la herbolaria Y los hay, algunos son endémicos Por ejemplo en Xochimilco hay plantas En Jalisco hay unas plantas que no se dan en la Mixteca En la Mixteca hay plantas que no se dan en San Luis Potosí Cosas así, pero que la microdosis o este tipo de gel Se conjuntan estas plantas y mira para qué sirven Sí, 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 por ejemplo en ocasiones vemos así una planta y dices Ah, son este, no me tomo un té No, 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 en un diplomado de gerontología no se explicaban eso Que las plantas son muy curativas Entonces si yo tomo mi pastilla y más mi té Puedo provocar una polifarmacia, no, de todos mis medicamentos Más los tés, o sea, no, también hay que tener cuidado con las plantas Porque las terapeutas dicen, las herbolarias dicen Las plantas son sagradas, no, te avisan Hay plantas que te curan, pero también plantas que te enferman O que te dejan lisiado para toda la vida Es el caso del toloache, no, de que si se toma cargadísimo Adiós, te vuelves, te cambias de mentalidad, vamos Ah, sí, fíjate que esto es bien importante En las plantas medicinales, así como son tan buenas Mi maestra de herbolaria, bueno, tengo varias maestras Entre Estera Silvia Laguna Nos decía en ocasiones, las plantas son sabias Ella me enseñó a hacer microdosis, decía Todas las plantas amargas en exceso son dañinas Pero son las más curativas Sí, claro Entonces, todo tiene que ser con ciertas restricciones Porque dicen, ah, hay una plantita, un técito O sea, no, no, las plantas son muy potentes, ¿no? Que bueno, finalmente la química nos empieza a sustituirlas Cosa que, bueno, ha sido las necesidades Por la cantidad de gente que se está desarrollando, ¿no? Que se está creciendo en esta ciudad Decías en la introducción que por accidente se empezó a vender tu producto ¿Por qué por accidente? ¿No tenías la intención de venderla? No, 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 yo soy licenciada en Relaciones Internacionales Entonces yo tomaba el curso de Profeco porque tuve un tiempo de desempleo Y a veces un desempleo o cualquier actividad mala que pase en tu vida Te puede despertar más, ¿no? Es como el ave fénix, ¿no? O sea, me pasa algo y me levanto con más fuerza, ¿no? En este caso me pasó con el gel reductivo O sea, le dije al profe de Profeco Maestro, es que no quiero un gel, o sea, químico Quiero no hacer mucho ejercicio No cambiar de alimentación Y, o sea, entonces, ah, sí, sí, uno mágico Y me dice, sí, tengo uno Y yo así de bueno Entonces es como un temazcal, como un baño de parto Entonces lo hacemos en el Parque Juana de Azbaje Allí en el centro de Tlalpan Y llegan las mamás jovencitas Y, profe, ¿me vende? Entonces les vende así una cantidad así pequeña Y le digo, profe, ¿tan caro sale? No, pues sí Entonces a partir de ese momento me dice Ve a la delegación y ahí para qué Que te dejen vender en un espacio Y ya para que tengas un ingreso Entonces una adulta mayor Que es la maestra mía de cojines de aromaterapia Una gran amiga Me dice, no, vente conmigo al tianguis de adultos mayores Mi amor, porque el gel reductivo quita dolores particulares Entonces lo empiezan a trabajar Ella como terapeuta Como ella también lo aprendió a hacer Lo empieza a trabajar con sus amigas Con todas las terapeutas, con sus pacientes Entonces de ahí ya me empiezan a invitar a medicina tradicional Pero, digamos, mi despegue fue con adultos mayores Y de ahí me llevaron a medicina tradicional Y ya me empiezan a desarrollar en todas las delegaciones Que es muy fuerte la medicina tradicional Y como productora Y ya como productora capacitándome Con todas las terapeutas que estoy rodeada Me empiezo a aprender a hacer los demás productos Y ya cada vez tomo más cursos y más cursos ¿Por qué? Porque finalmente lo que está aquí Yo lo utilizo en mi cuerpo Y si tú lo utilizas con toda confianza Sabrás que no mueres Órale que bien Y bueno, a raíz de este gel reductivo Pero salen otros productos Ahí veo seis envases Más estos cojines de antiestrés que dicen ¿Qué contienen los cojines? Fíjate que los cojines es algo bien importante Cuando yo trabajo con adultos mayores Casi todos mis productos Yo lo enfoqué en adultos mayores ¿Por qué? Los cojines de aromaterapia Si los ves en cualquiera En cualquier lugar Se tiene que calentar Porque son de esencia Y yo digo Bueno, hay gente que tenemos más necesidades Que estamos muy ocupados Que en ese momento no tienes luz De que puedes estar en la sierra O que puedes no Entonces yo lo empecé a trabajar Con plantas deshidratadas Entonces tú aunque estés aquí en tu trabajo Tú tomas tu cojín Y dices Ay, me duele mucho la cabeza Me siento mal Y te lo pones Y puedes estar en tu oficina Tienes tu bolsita aquí Y te pones tu cojín Te desinflama Ahorita viene la temporada de frío Que es lo que te ha de haber pasado a ti Sí, ando un poco afónico A propósito Les decía yo Aquí los compañeros en cabina Que llevo tres días así Pero no se desata Si me da temperatura Me da, no sé Algo moco o tos Pero nada de eso Nomás estoy afónico Eso es todo Pero ahí estamos El programa Voces del Planeta Se transmite por www.planeta2013 Estamos hablando de estos productos EMA E-M-M-A Este Es el nombre de la dueña prácticamente EMA EMA Santos EMA Santos Muñoz Muñoz Tu otro apellido Y ella es licenciada En Relaciones Internacionales Bueno, hasta dónde ha llegado Tener pues esta gama de productos Este que es para parturientas prácticamente Así le entiendo Eso sería muy coloquial Pero estos otros ¿Para qué son? Ah, fíjate Entonces, bueno Este ya lo tenemos para adelgazar Reafirmar Quitar estrías Acné Cólicos Dolores articulares Acelerar la circulación Tener desinflamar Es para untar nada más ¿O es para Echarlo en una jugueta de agua hirviendo Y hay que se evapore al ambiente? Ah, eso es cierto Es bien interesante Que es el proceso en realidad Que lleva De ahí se convierte en gel Que es lo que hace Profeco Adaptarlo a la ciudad Porque una realidad Es que no podría llegar Pones ahí tu vaporizador Así es No, esa es una realidad La gente de la ciudad Apenas si tenemos tiempo Hasta para vernos a los ojos Eso es Entonces de ahí salen Los cojines antiestrés Que los yo los adapto Como para adultos mayores Que es plantas deshidratadas El cojín te desinflas Acelera la circulación Quita dolores Este es para la almohada Y este es para cuello y columna Incluso si te duele la cabeza Te lo pones De ahí empiezan a surgir Los demás productos Que sería la crema de aceites naturales Aunque es antiarruga Yo la trabajo para piel diabética Que es la piel más deshidratada Y hay algo más importante Que a través de las terapeutas Aprende uno Que sirve para genitales Las mujeres menopáusicas Antes así como que la mujer se callaba Y no le decía nada al marido Y se escondía detrás de las sábanas Y decía me duele la cabeza Ya se están acabando mucho Este tipo de técnicas que se utilizaban Porque ahora las mujeres ya hablamos Y vamos con el doctor Y le decimos Oiga doctor Tengo problemas de resequedad Este en la pareja Como que todavía Fíjate no No se No se desata esa información Exacto Pero ya yo tengo esposos Que les agradezco mucho Por confiar en mí Que de repente llegan a tu espacio Y dicen Ay es que yo creo que mi esposa Me está haciendo infiel Y dicen Pero es que no Tenemos muchos años Pero ya no quiere tener nada conmigo Entonces cuando yo les explico Que es la resequedad en genitales O sea las menopáusicas Empiezas a padecer Una resequedad en genitales Y les recomiendo De este Se quedan asombrados Y dicen Es que me lo hubiera dicho Desde un principio O sea Pero desafortunadamente Hay que romper esos mitos Bien pues Damos tu teléfono Y con esto Nos vamos al corte Un brevísimo corte Y regresamos contigo Bueno Nos encontramos en Calzada De Tlalpan 5060 Edificio A Departamento 104 Colonia La Joya En Tlalpan Por la zona de hospitales Por la altura del caminero El teléfono es 5513 9819 Por las tardes Y el cel es 5532 61313 Ya regresamos Gracias 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 Gracias